Con el eximio periodista Leonardo Fracaso Greco, que en otro momento de su vida ha sido brillante, como el señor Televisor de Flavia Palmiero, lo que nadie sabía es que cuando se sacaba el Televisor se quedaba haciendo cuadrado abajo igual. Bueno, este kirchnerista ultranza, acérrimo, ya cansado de hacer mierda las radios, ahora de charlas privadas para que la gente que le manda a los intendentes en Puerto Madryn, ah, bueno, lindo, voy a ir, es lindo, vaya saliendo ahora, no sé la fecha de la charla, pero vaya saliendo para verlo porque nunca, ah, el 26, nunca en la vida se ha reído tanto, vaya a ver las pavadas que dice, tratando de convencer que los kirchneristas son decentes. Bueno, ¿qué pasa este greco, no? Le dieron laburo tres meses y ya les va a chupar el culo toda la vida. Un divino total. Un divino, sí. ¿Qué tenemos, Nico? Bueno, falta mucho, es cierto, pero no deja de ser noticia que ayer se juntaron los políticos de Argentina y de Uruguay para trabajar de manera conjunta para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030. La FIFA habitualmente da las sedes con anticipación, se sabe que ahora será Rusia, que después será Qatar, y ya se empieza a trabajar en ese Mundial que Argentina sueña organizar junto a su país vecino, y casi que recordando los 100 años de aquel Mundial de 1930 que se jugara en Uruguay, y que la final la disputaran Argentina y Uruguay, que fue triunfo uruguayo 4 a 2, y empezaron a trabajar, empezaron a moverse, tanto el presidente uruguayo como el presidente Macri, más los secretarios de deportes de diferentes de los dos países, y ya empiezan a buscar la manera de presentar un proyecto serio a la FIFA para reclamar la candidatura. No va a ser fácil porque Europa lo quiere también, Europa lo exige, y Estados Unidos tiene ganas de organizar también un Mundial, por eso me parece que será complicado. Pero bueno, Argentina y Uruguay tienen su historia, su mística, y desde ayer ya son socios deportivos, ya son socios en esto de empezar a idear y a trabajar para que el Mundial de Fútbol venga al continente americano, y que Argentina y Uruguay sean su anfitrión. Che, el miércoles 26, en la sede regional sur de CACFI, hoy, va a estar Greco. ¿Cómo es posible, yo pregunto, no? ¿Cómo es posible que en este lugar que se presenta, yo no puedo ir porque me escrachan los de la cámpora, y a este tipo lo dejen ir? Bueno, los que no son de la cámpora lo pueden ir a ver a ver qué dice. ¿No? Con la diferencia que el público nuestro de este lado de la brecha, los lindos, ni amenazan con quemar los teatros, ni con pegarle a la gente. Bueno, Greco, el kirchnerista, el tipo que se ha cansado de putear al gobierno de Macri, a hacer videítos, llamando a golpear al gobierno y todo, hoy se presenta ahí. Si hay algunas personas que... Y lo prefiero. Si quieren ir a saludarlo, vayan. Sí, mona los teléfonos. Contestador 45354000 en WhatsApp, 1150-05-0710. Hola, Bavi. Mirá, soy Alberto de Castillo, amigo, querido. Veo la tele y tengo ganas de llorar. Estoy tristemente avergonzado. Miro esto y digo, la gente todavía cortando. Nadie labura. Porque acá hay que ver los hijos de los inmigrantes que vinieron a laburar este bendito país. Y somos los únicos que aportamos, que somos cada de menos. Hola, Bavi. Él se puso hasta las S. Hola, Bavi. Quedate tranquila que yo ahora te lo voy a curar. ¿Cómo te llamás? Ángel Pedro Checopar. Et Checopar, sí. Otra cosa, ¿puedo hacerle una pregunta al bombón de Nico? ¿Cuándo juega Racing y se es televisado? Bélida de Parque Chacabuco. Contestaba. Solamente porque me dijo bombón. Bombón. Como el abogado de Cristina, bombón. Sí, es así. No, juega Racing, juega mañana en Colombia frente al DIN. Si no me equivoco, la hora la tengo por aquí. 21 a 45 y sí, lo da Fox, lo televisa. Así que Racing que va a presentar unos cuantos refuerzos mañana por Copa Sudamericana. La revancha del partido que aquí en Argentina ganó 3 a 1. Yo digo esto de Greco, ¿no? Que se presenta hoy para ver qué siente él, qué siente él en Puerto Madryn, que es uno de los promotores, Greco, junto al intendente de Avellaneda, a Máximo Kirchner, a Parrilli, a otro forro periodista, un solete, de hacer una campaña para que a mí me escrachen. Así que, a ver, Greco, ¿qué sentís hoy cuando tengas que entrar a la sala y pienses que puede haber alguien que te haga quilombo? Que es eso lo que usa el kirchnerismo para atacar a los que no pensamos igual, ¿no? Bueno, hoy Greco, el vocero del kirchnerismo, el cahuete mayor del kirchnerismo, un detestable personaje que lamentablemente ha pasado por esta radio y lo hemos tenido que saludar, un poco, no mucho tampoco, se presenta el solete mediático, se presenta en Secaspi, no sé qué mierda es este lugar, pasaje William 1069, y después no hagan como hacen todos los soletes que escrachan gente, que digan, él lo dijo por radio para, no, si yo, agrupación azul y blanco, no, yo lo digo para que la gente te vaya a ver, debe ser interesantísimo escuchar un pelotudo como vos en vivo, debe ser de eso, de ser tan importante como ver a parar a los pingüinos, es maravilloso, porque además yo calculo que si hacemos una nación, pelotudos como vos no va a haber más, entonces yo sueño con ese país donde los pelotudos como vos se extingan, sí. Ay, mi querida radio 10, que termine de una vez las elecciones, y lo que está en la justicia, que averigüen todo, correo argentino, de breve, diprospero, debido, no debido, calcaterra, todo lo que sea que esté mal, que esté en manos de la justicia, y dejemos que obre la justicia. Y calcaterra también, eh, acá no defendemos a ninguno, eh. Buenas tardes, Babi, puedo tener a Marcelo, a Marcelo, en el campo, bueno, está un tiempo feo, trabajando, medio podrido de ocuparme a todos esos manchazupas, todos esos políticos que hacen las propagandas, viejos, qué podrición, ¿hasta cuándo dura eso, Babi, de las propagandas? ¿Se habrán dado cuenta los políticos que estamos hastiados de ellos? ¿Se habrán dado cuenta que estamos podridos de De Vido, Cristina, Macri? ¿Se habrán dado cuenta que los detestamos, que el pueblo los odia? Que son, ¿sabés que son el perro malo, viste? Que lo tenés porque no querés mandar a sacrificar, pero le tirás la carne por arriba de la puerta, viste, porque ya no nos querés ni ver, sí. Hola Alberto, quería señalar el triste papel de la izquierda, que terminó apoyando a De Vido. Qué decadencia, qué decadencia esta izquierda que parecía una cosa favorable para el país. Muchas gracias. No es una izquierda, es una izquierdita. Y llega un momento donde los muchachos algo tienen que ganar, no pueden seguir militando gratis. Pero la izquierda siempre fue, de alguna forma, como daticia de acuerdo con ciertas circunstancias. Son poquitos. Son inexplicables, pero escúchame, es inexplicable. Te digo por qué. ¿Cuál fue la dictadura más sangrienta que tuvo la República Argentina? La de Videla. La de Videla. Bien. Resulta que el gobierno de Videla, en un momento determinado, vos sabés que hubo un boicot de Estados Unidos a Rusia. ¿Por qué? Por el tema que habían invadido Afganistán. Vos querés creer que le hizo un boicot y el King rompió el boicot a Argentina que le envió trigo. ¿Y quién apoyó entonces al gobierno de Videla, al Partido Comunista, porque le llevamos trigo a Rusia? ¿Te das cuenta que están para cualquier cosa? Los rusos en la guerra de Malvinas salieron a favor de los ingleses. Sí. Hola, sí. Buenos días, Babi. Ayer estuve en la rural. Qué vergüenza. Un choripán 100 pesos. Calculá a una familia que va con chicos lo que le puede salir. Es una falta de respeto. ¿Cómo se aprovechan de la gente? Me llegás a nombrar un choripán. No me muerdo el micrófono. Tengo un hambre. Sí. Buen día. Quería decirte que el hospital es bárbaro y sí, realmente la atención es muy buena, pero creo que tenés que vivir dentro del partido de San Isidro. Está muy bien porque durante años el hospital de San Isidro bancó de Zarate, Campana, Escobar, Merlo, Morón y nosotros con los impuestos le garpamos a todo el mundo. Cada hospital si tiene un interés tan inteligente que se garpen ellos. Sí. Quiero preguntarle si a él le parece bien que el yate de Jaime, que es un yate para una magnate porque vale un millón de dólares, se lo pueden dar a perfectura. Para mí no va a eso. Más vale que lo vendan a otro magnate y arreglen los hospitales que están en un desastre. Ahora, yo pregunto una cosa. Gracias. Soy Beatriz de Villa Urquiza. Beatriz, con todo respeto, ¿con qué poca plata hacen un magnate ustedes? Yo le voy a contar una anécdota. Cuando uno va a Monte Carlo, Ibiza, que están los magnates de verdad, ¿no? Los ladrones como Jaime, los yates cuestan entre 50, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares. Este es un barquito. A este le ponés dos remos al costado y es un chinchorro, no es un barco de magnate. Claro. Un barco de magnate es mucho más caro. Estamos hablando de 10 millones de dólares para arriba. Con lo que cuesta el barco de Jaime, usted no puede... La que tiene un barco de magnate, según dicen, no me consta, es Nila Garrén, que cuesta 5 millones de dólares. Pero lo tiene Miami. Sí. Tenía dos. Uno con bandera venezolana y ese Asimut de 96 pies que supuestamente lo tiene Miami y que ningún fiscal pregunta. Sí. Hola, Babi. Adrián de Castelar. Estoy totalmente de acuerdo con tu diálogo de hoy. La verdad, seguí así y le vas a abrir el cráneo a más de uno. Un abrazo. Chau, chau. Sí, en cuanto me entreguen la cachiporra, yo... ¿Vas a empezar a abrir más los cráneos? ¿Vas a abrir los cráneos? Sí. Sí, buen día. Yo estaba por abrir una parrillita y comida al paso y para llevar. Y cuando hice los números, el Estado a través de los impuestos se llevaba entre el 50 y el 60% de lo que ingresaba, ni siquiera de las ganancias. Por lo tanto, ahí está cerrado. Claro, porque si baja los impuestos el Estado en cambio de matarnos como nos mata Macri, si bajan los impuestos, si sacan los sindicatos, vos tomás 10 personas en la parrillita, ponés la parrillita, da fuente de trabajo. Mientras vivan de los boludos que laburan, se achica cada vez más el paño. Esto se acaba. Hola, Babi. Mi nombre es San Justo. Felicitaciones por el programa. Y con respecto al tema de los impuestos, tiene que ver que, vamos a la lista, acá nadie paga el 100% de los impuestos. Es que si lo pagás, tenés que cerrar, viejo. Te podés callar, viejo. Entonces tendrían que bajar los impuestos y controlar más y se acaba el problema. Bueno, otro. Otro. Sí, buenas tardes. Estos movimientos que quieren cortar un puente, avenidas, interrumpir a la fuerza o el Congreso, ¿qué es lo que quieren? La libertad, el suerte. Le voy a explicar a la señora. Lo que se quiere ahora es desestabilizar el gobierno de Macri. Sembrar, hacerle creer a la gente que todo esto es un caos, que el gobierno es una mierda y que voten a Cristina. Están actuando. Es más, los de PepsiCo, lo que están haciendo es, primero quisieron quedarse con la empresa como hacen en todos lados, y ahora los que están usando la izquierda esto para desestabilizar, porque lo llama un peronista y le dice, che, ármeme quilombo, que necesitamos a los pibes de Pepsi con la plaza. Vamos todos los Pepsi. Ármeme quilombo, necesitamos barrio de piel. Mujeres en lucha, dale. Y son los grupos, la metástasis del cáncer. Y estos pibes van a hacer quilombo para sentirse reprimidos, hacen bolon, que te cagan toda la avenida. Hoy para venir a trabajar los boludos que pagamos impuestos, tuvimos una hora más porque tuvimos que desviarnos. Esto es lo que hacen... Pero la misma gente, si vos le sacás la cara del 70, son los hijos de los padres que ya hincharon la pelota. Así como la vieja Bonafini. Rompe los huevos que te los ponen del tamaño de 2,600, hace negociado, caga al país, y llama a la revolución. Los hijos de Ebedonafini hacían lo mismo. Y los nietos van a hacer lo mismo. Porque son dinastías de hijos de puta que molestan a todo el mundo porque viven nada más que para molestar. Son una piedra en el zapato, hermano. Ninguno puede caminar 10 pasos con estos soretes en el medio. Este es el problema de este país. En otros países hay una vez, una vez, un piquete. Dos veces un piquete. Pero estos se levantan a la mañana y salen de piqueteros a la calle para ver a dónde hay que ir. Con esta mierda de gente nunca vamos a poder tener una nación argentina. Nunca vamos a poder tener un país. Porque estas mierdas laburan de eso, de desestabilizar, de molestar. Con esto no te digo que el gobierno de Macri sea brillante. El gobierno de Macri es un desastre. Pero cualquier gobierno va a hacer un desastre con estos mierdas enfrente. Esto es lo mismo que si vos te ponés enfrente, no laburás, te rascás la chaucha. Estás todo el día al pedo y cuando va tu vecino de enfrente a laburar a la mañana, decís, no, no pasa. Y no, no vas a laburar. Y no, no me... Y te tiro una bomba en la puerta de tu casa y te rompo los caños y te cago el auto y te rompo los vidrios y tenés ese estúpido enfrente y te fundís. Porque es un parásito que no hace nada y rompe los huevos. Entonces están con las mochilitas llenas de piedra y salen a la mañana. A ver, ¿para dónde hay que ir a la piedra? Para allá. Hay que ir para allá. Para allá. Hay que ir para allá. Para allá. Y vos sos gorda, sí. Tirate y hacete la desmayada así te enfocan la cámara. Laburan de eso. Son soretes. Y cuando lograste un estatus de soretes, te vas a laburar como profesor en la Universidad de La Plata como fue el sorete este de Quebracho, como se llama Esteche. Y si no, vas como el sorete de Delía a postularte ahora como con otro sorete más a una lista de mierda para seguir cagando el país. Esta es la verdad. Me dice, no digas mala palabra. ¿Cómo le vas a decir a esto si no es sorete? ¿Qué le vas a dar? Categoría de hijo de puta no tiene. Son soretes. Son soretes.